¿Quieres ser un atrayente de dinero y amor? Pues bien, vamos a crear un perfume mágico de canela para que alcances tus metas. ¡Hola, hola! Bienvenidos emperadores y emperatrices. Tengo el perfume de canela ahora. Sí, ya tengo una saga completa de perfumes, de aromas, así que coméntame abajo cuál quieres ahora. Ahora, este perfume de canela nos ayuda a atraer el amor, el dinero, éxito, manifestar prosperidad. Sí, este aroma se puede quemar para atraer lo que son los clientes en tu negocio. Sí, se ve mucho en lo que es en las varas de incienso esotéricas, que es un aroma muy agradable. Este aroma nos ayuda, nos da paz en nuestra mente. El poder de la aromaterapia es lo que genera depurar los malos pensamientos, liberarnos y atraer cosas buenas. Así que tengo esta receta perfecta. No nada más es agregar canela y alcohol. No, esto tiene un arte mágico. Y para ello te voy a mencionar los elementos que vamos a necesitar. Son muy pequeños. Para ello requerimos lo que es de un listón, sí, aquí tengo, vean, de color rojo. Es el color que yo te recomiendo. Ahora, este listón, bien, lo vas a colocar después de que esto se haya macerado en, lo vas a colocar en tu pie o en tu mano o en algún artículo que, pues, tú lo consideres que es de éxito o pórtalo, pórtalo, para que se genere aún más ese efecto de este ritual. Y una pluma, un bolígrafo de color negro para poder escribirle a lo que es al listón. Tengo lo que es, pues, el alcohol. Muchos se preguntarán, bueno, emperador, pues, ¿de qué alcohol me recomiendas? Ya traje esta jarrita, es alcohol completamente, en donde tú puedes tener ya sea alcohol del 96, que es el que tengo usualmente, el que yo uso para hacer mis círculos de fuego o creaciones de perfumes. Tengo también lo que es perfume de perfumería, para hacer perfumes literal. Puedes utilizar de un grado menor, sí, porque lo puedes hacer. Y por aquellos que se pregunten, emperador, ¿lo puedes hacer con agua? Sí, pero te recomiendo mitad alcohol y mitad agua. Y déjenme decirles que, pues, no pueden agregar esto completamente en polvo. Yo se los recomiendo canela en trozo, así como está. Así que vámonos con la creación de este perfume. Para ello, lo primero que vamos a requerir es de un trozo de canela. Tú puedes ocupar dos, tres, cuatro, el que tú gustes, depende de cómo lo quieras tan concentrado. Yo con dos es suficiente. 200 mililitros tiene este frasco. Y ya este frasco lo voy a utilizar siempre en todos los videos. Ok, entonces, yo para esto voy a despedazar lo que es la canela. Ok, es importante que nosotros liberemos esta energía de la canela. Sabemos que cuando hacemos un perfume mágico, desprendemos. Tenemos la intención de que algo ocurra. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al hacer esta canela? Pues es transmitir el amor, el dinero, las buenas finanzas, la suerte, el éxito en un proyecto, en tu negocio. O hasta en una relación, sí, nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Así que la canela la estoy haciendo de esta manera. Muy básico, muy sencillo. Entonces, bien. Agrego hasta aquí, por el momento. Y bien, vámonos con el siguiente paso. Bueno, siguiente paso. Y este paso es escribirle a este listón. Este listón podemos, bueno, obviamente limpiarlo, purificarlo con algún incienso o agregarle algún aceite esencial aparte o aceite de unción para que esté cargado. Ahora, vamos a escribirle a este listón. ¿Qué vas a colocar? Vas a colocar yo, si colocas tu nombre, en este caso yo, Eduardo Vela, y vas a decir, soy un atrayente de, y aquí tú lo vas a escribir. Te lo dejo a tu elección, tú elegirás el decreto que tú desees. En este caso, de dinero, de un romance positivo, de unión familiar, de unión en pareja, no sé, cualquier cosa que tú quieres colocar. Entonces, yo soy un atrayente de, yo le voy a colocar fortuna. Ahí, si lo quieres hacer así, lo haces. Ya que hicimos esto, vamos a tomar lo que es la canela, ¿sí? Ya conocen ese truquito, ese ritual en donde, pues, se le encinta una, una cinta, literal, un listón de color rojo, verde, amarillo y se cuelga en tu negocio. Es perfecto, es un ritual perfecto. O hacerlo en cruz. Pero bien, para ello solamente es atorar esto, este listón, lo vamos, vamos a amarrar lo que es de esta, esta canela. Así tan sencillo, así tan básico. Esto que estamos haciendo es magia, es un ritual, es un hechizo muy básico, muy sencillo. Pero yo les he dicho, son de esos rituales muy básicos, sencillos, pero poderosos. Así que vean, así es como nosotros lo vamos a tener. Yo hice tres nudos, para mí es suficiente. Y bien, ahora sí, vamos a agregar lo que es aquí en este recipiente. Pero para ello, bueno, voy a cortar un poquito esa canela, porque si no, no me va a caber. Entonces, hasta ahí. Yo la corté, vean, la corté, para que esto quepa. Entonces, vamos a agregar aquí lo que es esta canela. Bien, y agregamos aquí, escogí una canela un poco gruesa, me costó un poco meterla, pero bueno. Sin embargo, ya la tenemos aquí, vean, así como cuando a veces hacemos esas peticiones, esas botellas de bruja para el dinero, que voy a mostrarles, hacer una al método El Emperador, ¿verdad? Entonces, bien, yo sigo despedazando lo que es esta canela. Sí, porque estoy utilizando estos dos trozos de canela. Estos trozos de canela están gruesos, son como de tres centímetros de diámetro. Y de alto, pues bueno, estamos calculando como unos 15 centímetros, más o menos. Entonces, eso es lo que yo manejo. Tú puedes hacer más cantidad para que sea más aromática. Entre más aromática, el poder, creo, puede aumentar en el aspecto de las ondas vibracionales que van a estar en nuestro entorno. Sí, tu recámara, tu despacho, tu oficina. Créanme que va a llenar ese lugar de amor, de paz. Y es lo que buscamos, que esto se llene completamente de riqueza, de amor, de fortuna, alcohol. Sí, vamos a agregarlo. ¿Y bien? Vámonos. ¡Ulala! ¡Qué poderoso es esto! ¡Qué mágico es esto! Vean ahora. Remojó la canela y eso se ve fascinante. Así que, vamos a agregar lo que es un elemento. Vean nada más que tengo aquí. Esencia de canela. Si quieres adquirirla, la encuentras en Mercado Libre. Es Vinatur, marca Vinatur. Ahí deja un lindo comentario de parte del Emperador Vela y que, pues, bueno, deseas utilizar esa esencia para un acto mágico, para atraer el amor, el dinero. Sí, muchos lo utilizan aromaterapia, pero, Dios mío, este mundo mágico está lleno de misterios, ¿verdad? Entonces, yo agrego siete gotas de canela. Esto va a oler fantástico, fascinante. Puedes claramente conseguir la esencia que sea de tu agrado, de cualquier marca. Pero, bueno, yo he utilizado estas esencias que me encantan, me fascinan y tienen un poder, tienen una magia, porque la hacen desde el amor. Bueno, sí, síguelos en su página Vinatur, Facebook. Ahí verán lo que es su trabajo. Así que, Emperador, vámonos con estas recomendaciones. Recomendación número uno. Se va a dejar macerar 15 días, como mínimo. Yo lo dejaré en un mes. Este listón lo vas a utilizar, sí, pero lo vas a dejar que esto se seque. No lo saques luego, luego y te lo pongas. Entonces, deja que, pues, obviamente se seque, porque, pues, imagínate, te lo colocas con alcohol y haces un acto ahí con fuego y, Dios mío, un incendio. Así que, esto dejas que se seque, puedes dejarlo un poquito en el sol y te lo colocas en tu pie, en tu brazo. Esto te va a generar aún más poder, porque se está aún así potenciando con la canela. Bien, ¿cómo vamos a utilizar esto? Puedes aplicártelo completamente en tu cuerpo, o sea, esparcirte toda esta energía en tu producto de venta, en tu lugar de trabajo. Inténtalo, hazlo, verás un gran resultado. Así que, emperador, tapamos lo que es este perfume y por el poder de la canela, te deseo el éxito total.